Bueno, para los que están apenas llegando, me presento. Mi nombre es Sebastián Hernández. Para los que me ven por primera vez, para los que ya habían estado en mis webinars, un placer saludarlos. Estamos en la serie de webinars de TICMIL. Este es mi octavo webinar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto al análisis técnico o cualquier tipo de negociación, que son la profundidad de rebotes y retrocesos en los activos. Entonces, es un tema muy interesante. La idea es que todos mis webinars tienen una linealidad. Es decir, vamos pasando por temas que se van componiendo. Entonces, como siempre les recuerdo, si no han visto mis webinars, les recomiendo que vayan a la página de YouTube en TICMIL o a la página de TICMIL Oficial. Ahí están los webinars grabados. Un saludo para Juan Ramón, que siempre se conecta a estos webinars. Qué alegría tenerte por acá, Juan Ramón. Como siempre, pues vamos a dar unos cinco minutos para que llegue la mayor cantidad de personas que se conecten al webinar. Y mientras tanto, bueno, ¿por qué toqué este tema de profundidad de rebotes y retrocesos después de haber hablado de marcos de tiempo menores? Si recuerdan, en el último webinar hablábamos de los marcos de 15 minutos y de 5 minutos. Más que todo, también, saludos desde El Salvador a Leonardo. Un saludo muy cordial. Bueno, entonces hablábamos de los marcos de 15 minutos. Hoy quiero hablar de rebotes y retrocesos porque esta es una de las técnicas que más me permiten a mí abrir negociaciones en el mercado. Entonces vamos a tocar estos temas, ¿vale? Aquí Judith reportándose. Un saludo para Judith, una gran amiga de Cúcuta. La estimo muchísimo y gracias por estar acá. Bueno, vamos entonces a ver. Vamos a dos minutitos. Vamos a unos tres minutos más. Mientras tanto, podemos seguir hablando para que vaya llegando más gente. Bueno, como les cuento, este es el octavo webinar. Son una serie de 20 webinars. Acá la idea es, esto es como un mini curso de Forex, ¿sí? O sea, en cada webinar yo tengo temas muy importantes. Como se han dado cuenta, abrimos la plataforma, miramos los activos, revisamos. Por acá me saludan Daniel. Saludos desde Venezuela. Es tu primer seminario. Qué bueno. Súper. Puedes ver los webinars, como te digo, en la página de YouTube o en la página de ti. Si puedes, por favor, explica cuál MA es el que usas. Vale, yo uso el SMA, el promedio muy simple, ¿vale? SMA. Siempre. No uso ningún otro. SMA de 200 observaciones. ¿Listo? Entonces, bien, no siendo más, empecemos con este tema que espero les guste bastante. Como siempre, el aviso legal y de riesgo, yo sé que es un poco cansón esto, pero pues es súper necesario que quede claro al principio. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que, a, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, b, tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. La información presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero, es algo que tiene que quedar supremamente claro. Vale. Entonces, cuando hablamos de rebotes y retrocesos, no hablamos de otra cosa más que de movimientos que presenta el mercado, ya sea en resistencias, soportes o incluso en líneas de tendencia. Como saben, a mí me gusta hacer muy gráficos mis ejemplos para que ustedes entiendan más. No, no me gusta usar tantas palabras y por eso empiezo con esta gráfica del euro dólar en el marco diario. Si ustedes son operadores y pueden dar cuenta pues que esta gráfica es la tomé, esa foto la tomé más o menos hace una hora. Entonces, es muy actualizante. Bien, ¿qué tenemos acá? En esta zona les muestro una zona donde el precio pega y retrocede. Entonces, cuando hablamos de retrocesos, decimos que el activo llega a un punto. Puede ser una resistencia o puede ser una línea de tendencia donde se ve obligado a retroceder. Esto, esta línea de tendencia que se trazó acá, fue el determinante para que el activo empezara a caer. A eso nos referimos cuando hablamos de retrocesos. Ahora, si se dan cuenta, vamos a ver más adelante la profundidad que deberían tener y cómo los vamos a catalogar. Vamos a ver que hay unas consideraciones generales en cuanto a esto. Pero, un retroceso es simplemente cuando un activo toca un nivel, toca un punto, una zona y se empieza a devolver. Y un rebote, por el contrario, o sea, el retroceso se ve representado en velas maístas, velas rojas. Y el rebote, en este caso, pues sería lo contrario. Sería la aparición de velas alcistas después de visitar ya sea una zona de soporte o una zona de línea de tendencia. Recuerden que esto del soporte y la línea de tendencia no es una condición general. Simplemente, pues es más probable que un activo al visitar estas zonas haga estos retrocesos o estos rebotes, pero no es una condición. Vale. Entonces, sigamos. En tendencia alcista, una corrección en precio se divide con una pequeña caída de retroceso que no altera la dirección principal del activo. En tendencia bajista, la corrección en precio es un rebote parcial. Recuerden que cuando hablamos de correcciones en precio nos referimos a aquellas caídas que hace el mercado, perdón, en mercado no, los activos en el mercado que estemos analizando y esas caídas se componen, digamos, de una fuerza en cuanto a la caída que se presenta. En tendencia bajista, la corrección en precio es un rebote parcial. En las correcciones en precio es necesario analizar el nivel de profundidad del mismo. En términos generales, siempre preferimos que las correcciones en precio sean lo más cortas posibles. Ya vamos a ver por qué. y que no superen un nivel de profundidad del 60%. Aunque, como veremos, alguna corrección profunda es lógica, sobre todo al inicio de una tendencia. Veamos entonces. Cuando realizamos análisis gráfico es importante conocer el grado de profundidad de las correcciones en precio. Recuerden que todo va por una linealidad. Empezamos con tendencias, seguimos con el tema de fractalidad, tocábamos la descomposición en múltiples marcos de tiempo y demás. Después hablábamos de la medida móvil de 200, el papel de cómo esta me podía medir la sobre compra o sobre venta de un activo dependiendo del alejamiento. Nos pasamos a soportes y registencias y después seguimos con las líneas de tendencia. Ahora, todo eso me permite hacer un análisis en marcos mayores, en marco mensual, en marco semanal e incluso en marco diario. Pero finalmente, a excepción del promedio móvil simple de 200 observaciones que me sirve para identificar la sobre compra en marcos de H4 y H1, pues no tengo un patrón muy claro y cuando ustedes me ven a mí analizando los activos ven que yo dibujo patrones. A esos patrones es los que nos vamos a referir en este webinar de hoy y el de la próxima semana, el de marco de la próxima. Bueno, por acá me dicen que el australiano toda la recogió fuerza. Sí, es verdad, después lo revisamos y miramos qué sucedió con el australiano. Bueno, correcciones profundas corresponden a rebotes o retrocesos, entonces ya teniendo claro el concepto de rebote o retroceso, con nivel de profundidad mayor al 60% del movimiento anterior. Esto, tal vez, ahorita en una gráfica lo vamos a entender mucho. En realidad, nunca medimos con exactitud el grado de profundidad de la corrección, simplemente visualmente notamos qué tan profundo u ordenado pueda llegar a ser. Eso es muy cierto. Ustedes acá no van a utilizar un compás o no van a utilizar ninguna herramienta que les permite identificar exactamente cuál fue el nivel de la corrección. Eso nosotros no lo hacemos como traders. Nos queda, digamos, sería muy cansón el tema de estar revisando las cosas matemáticamente, a ver cuántos pips bajó para ver si es el 60% o si es el menos del 60%, etcétera, etcétera. Entonces, para eso lo hacemos simplemente a ojo y por eso es que en el trading hay que entrenar mucho la visión. Muchas veces una corrección profunda denota fuerza del bando contrario y posible cambio de dirección aunque hay excepciones. Eso es muy cierto. Vamos a verlo, entonces, en un ejemplo gráfico. Como se pueden dar cuenta, voy a utilizar acá el lápiz, las velas alcistas corresponden a la subida de un activo cualquiera y las velas bajistas, en este caso, estas dos, serían, entonces, vamos a suponer que aquí hay una resistencia, todo esto es una línea de resistencia, el activo, entonces, hace un retroceso. El retroceso, entonces, miren que si tomamos esto como el 100% y esto como el 0%, pues, este retroceso, si ustedes se dan cuenta, a simple vista, no fue superior al 60% de toda esta subida. Es decir, el activo cayó, podemos decir que un 40, un 50%, pero no supera el 60%. A eso, le llamamos un retroceso ordenado y más adelante, vamos a identificar por qué son tan importantes estos retrocesos ordenados. ¿Qué le permite un activo retroceder en precio? Que en esa corrección, porque finalmente esto es una corrección en precio, una caída, le permita seguir subiendo si es que su tendencia es asista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es que en cualquier tipo de retroceso, entonces, por más de que sea ordenado, pues me vaya a servir. Si estoy en tendencia asista, lo más probable es que este tipo de retrocesos inclinen o impulsen, perdón, a que el activo tenga más fuerza asista y me dé, importantísimo, un patrón de entrada. Mucha gente negocia con patrones de entrada, simplemente velas de rango amplio o entran a mercado porque el movimiento está haciendo muchas velas y eso lo hablábamos la vez pasada, el error común de los traders para seguir el precio y no tienen en cuenta que los activos pues necesitan siempre un patrón para mí, para mí como trader y tal vez para muchos de mis alumnos y muchos de mis compañeros que hacemos traders, el patrón favorito es este. esto es llamado un mínimo mayor, una corrección en precio que hace un retroceso ordenado inferior al 60% y le permite al activo descansar para posteriormente seguir al alza. Esto es absolutamente, tal vez lo que les digo es el patrón más armónico que se puede presentar. cuando se da con una corrección ordenada. Eso es importante porque vamos a ver que hay los tipos de corrección. Sigamos. El retroceso profundo entonces es aquel donde el activo si nosotros aquí tenemos lo mismo el 100% y acá el 0% entonces esta caída podríamos medirla que sería más o menos como el 80%. eso ya representa un retroceso profundo. ¿Vale? Aquí esto vamos a tomarlo como una resistencia acuérdense no es una regla general no es una regla general que haya una resistencia pero si la hubiese pues el activo retrocede cae en precio eso no significa que el activo vaya a cambiar su tendencia ni que el activo vaya entonces a empezar a caer mucho por más de que hayan habido tres velas. Simplemente llamamos este retroceso profundo porque puede pasar en muchas ocasiones cuando el activo apenas está despegando una tendencia asista es muy probable que el primer mínimo mayor o esto también se le llama pivote el primer pivote o el primer la primera corrección en precio sea profundo esto porque el activo apenas va a despegar la probabilidad no es dictamina esto esto también hace que los activos tengan dos condiciones la primera que pueda despegar o la segunda que en el momento de empezar a subir ya digamos que se frene en algún punto es más probable en un retroceso profundo si no contamos el primero si no digamos el segundo tercero cuarto que el activo se detenga a que siga subiendo esto es un tema como se pueden dar cuenta que no es tan sencillo como lo que hemos visto anteriormente pero pues lo que trato de hacerlo digamos lo más digerible posible sin embargo si se quieren guiar con algunas lecturas pueden buscar de los temas de los mínimos mayores lo que les digo pocos operadores los utilizan dentro de su análisis técnico pero para mí son una herramienta indispensable para analizar el mercado y sobre todo para operar vale entonces esos retrocesos profundos se ven identificados de esta manera hablamos de retrocesos porque el activo primero sube retrocede y después continúa subiendo pero cuando estamos operando haciendo una operación en un activo en este caso con una tendencia asista pues preferimos muchísimo más los retrocesos que son ordenados o que no superan el 60% vale por acá me preguntan el libro bueno si había escuchado algo de eso de las ondas de él la verdad es que yo no como les he comentado yo no utilizo esos indicadores no soy experto en indicadores pero sí incluso algún amigo trader me decía que eso tenía un nombre en inglés que se llamaba cap and handle o el lavamanos que hacía la figura de un lavamanos pero bueno no sé a mí yo siempre lo he conocido como mínimo mayor corrección en precio pivot mayor así está también recibe ese nombre lo importante acá no es el nombre que reciba o bueno la determinación que tengas sino lo que puede cumplir dentro de nuestro análisis técnico y dentro de nuestro análisis operativo en la selección de activos de la sesión aquí tenemos entonces a la soya una materia prima agrícola y vamos a medir en este caso con un Fibonacci un retroceso de Fibonacci si el retroceso fue profundo u ordenado entonces aquí les marco el 100% en esta zona y esta sería entonces la subida que presenta el activo el activo entonces por más de que no se enfrenta a una resistencia porque como les dije no es una condición obligatoria empieza a retroceder en precio retrocede y miren como no supera el 60% del movimiento entonces eso sería un retroceso ordenado mantiene un 60% de profundidad casi que lo llegó a tocar aunque acuérdense que hablábamos que las colas o las mechas de las velas pues no son tan importantes como es el cuerpo y posteriormente el activo vuelve a seguir al alza miren que aquí vuelve y hace otro retroceso esto es otro retroceso pero si ustedes a ojo sienten necesidad de tratar un Fibonacci lo miran ya pueden decir oiga este fue un poquito más profundo tal vez si superó el 60% cual es mi recomendación para los que apenas están empezando con este tema si quieren trabajar este tipo de patrones que son patrones de continuación alcista es decir después de que hayan analizado tendencias múltiples marcos de tiempo resistencia soportes líneas de tendencia todo lo que hemos visto y van a empezar a analizar sus marcos operativos H4 H1 o si son 15 minutos 5 minutos el marco que sea tengan muy en cuenta los rebotes los retrocesos porque estamos hablando de retrocesos hasta el momento ordenados que no superen el 60% para los que están empezando después ya uno tiene pues obviamente como trader se va acomodando a que todos los retrocesos van a ser ordenados eso quisiera yo en cada operación encontrar un retroceso ordenado sería increíble pero pues para ver algunos profundos y pues tenemos que acomodarnos las situaciones de mercado no es el mercado el que se tiene que acomodar a nosotros bien entonces lo que les decía aquí con ya con un Fibonacci pues podemos ver que este segundo habíamos analizado este primer retroceso este segundo ya hizo un retroceso superior al 60% y aquí alcanzó casi que a tocar el 80% eso ya lo convierte en uno profundo si bien aquí terminó desarrollándose de buena manera es decir terminó subiendo porque recordemos que la función de esto es que el activo empiece a subir pues el problema es que en la mayoría de casos o en términos de probabilidad un retroceso profundo hace que probablemente el activo no pueda subir con tanta facilidad como si lo hace un retroceso ordenado por favor si se están perdiendo o si no están entendiendo porque yo doy clases y muchos alumnos me han dicho mire este tema necesito repasarlo mucho porque no lo entendí entonces les pido el favor si no me entienden algo lo que sea pregúntenme que no pasa absolutamente nada yo respondo todas las preguntas obviamente que tengan que ver con lo que estamos viendo vale ahora esos eran los retrocesos retrocesos entonces sabemos que los identificamos mejor cuando estamos ante una tendencia alcista el activo presenta ciertos descansos ciertas pausas para continuar alas pero que pasa cuando el activo está cayendo cuando el activo está cayendo yo lo que mido son los rebotes la profundidad de los rebotes entonces aquí podemos analizarlo de la siguiente manera el activo viene cayendo hace una dos tres velas bajistas posteriormente hace un rebote vamos a suponer que esto es una zona de soporte el activo rebota y miren como ese rebote si tomamos esto como el 100% y esto como el 0 pues sería ordenado porque tampoco supera el 60% de la caída del 100% que presentó la caída este no llega ni siquiera al 60% lo mismo que me permite analizar este rebote pues que el activo se pueda desarrollar pueda seguir con su caída en una muy buena manera y eso generalmente tiende a pasar ahora si ustedes no alinean esto con múltiples marcos de tiempo créanme que no les va a servir de nada se los digo o sea esto es muy bueno pero es uno de los métodos que toca alinear con todo lo que hemos visto porque si no entonces ustedes ven un retroceso un rebote ordenado y dicen ah no entonces Sebastián me dijo que eso es buenísimo para vender es así tiene que hacer un análisis y pues bueno más adelante vamos a las gráficas para medir los retrocesos solo con Fibonacci o existe algún otro algún indicador lo que yo te digo mira lo mejor es a ojo o sea yo te recomendaría yo no uso el Fibonacci o sea puse el Fibonacci en las diapositivas para que ustedes pues lo puedan interpretar pero a ojo yo lo hago siempre a ojo o sea o bueno si al principio lo quieres hacer con Fibonacci pues está bien pero la mejor manera es a ojo ya la otra sería pues me contar BIPs entonces digamos si esto cayó 100 BIPs y el rebote fueron 50 BIPs pues sabemos que la corrección es del 50% ese sería otro método pero yo a ojo prefiero acostumbrar a mi visión a que identifique cuáles son profundos cuáles son ordenados en este caso entonces tenemos un rebote ordenado porque la corrección es inferior al 60% ¿vale? mientras que un rebote profundo entonces lo encontraríamos cuando el activo cuando el activo este es el 100% digamos que acá está una zona de soporte que me quedó súper mal trazada esta es una zona de soporte el activo se devuelve y miren como ya pues esto a simple vista ya sabemos que mire se está acercando a toda la caída entonces obviamente ya sabemos que eso superó el 60% y se volvió un rebote profundo no significa que no vaya a caer pero es mejor guiarme por los ordenados porque tienen más probabilidad de seguir cayendo estos activos ¿qué les puede pasar? que en la caída se cuelguen es decir en un momento paren o incluso empiecen etapas de lateralidad eso es un tema ya un poco más complejo que se llamaría los pivots fallidos creo que no sé no sé si en el webinar los vaya a tocar porque es un tema complejo y me demoraría bastante pero bueno si quieren investigar también por su cuenta es muy bueno pues que sepan de esto realmente esto esto es lo que a mí más me sirvió cuando empecé hacer trading conocer todo esto de los pivots la verdad los primeros acercamientos que yo tuve el trading jamás me hablaban de esto ver eso fue como wow incluso yo hablo con mis amigos traders que operan acciones o que operan forex y demás y me dicen no yo nunca en mi vida vi eso o sea nunca me hablaron de pivots ni de retrocesos ni de rebotes o sea nada bien entonces pues valoren mucho esta información bien aquí entonces vamos a ver un ejemplo en el euro dólar marco diario y miren vamos a contar entonces lo mismo la caída viene desde acá desde esta zona el activo empieza a caer miren donde hace el rebote miren que aquí no hay una zona de soporte pero no importa el activo rebota y miren que no llega sino al 40% o sea que el rebote fue ordenado y es rebote ordenado que me permite a mí identificar aunque el activo ya descansó de la caída ya pasó un movimiento extendido en velas etcétera etcétera puede seguir cayendo cuando ustedes entran en un activo que está haciendo o sea quieren entrar a vender y entonces dicen ah no entonces pues el activo está haciendo velas rojas yo me voy de una a vender no sé digamos me voy a entrar a mercado porque está haciendo velas rojas pues es una estrategia que yo no usaría yo siempre espero a que el activo une un patrón porque eso primero incrementa mi confianza de saber que es una orden programada y tiene mucha más probabilidad de que si se desarrolla pues yo esté más tranquilo en el desarrollo si yo entro en velas rojas ¿quién a mí me garantiza que no fui este? o sea vamos a suponer que esto es un ejemplo real y yo estoy emperando en el marco diario del eurodoro si yo veo esta vela roja y yo digo oiga es que ya hubo como no sé 12 velas rojas pues en esta yo entro a vender pero ¿qué pasa si soy tan infortunado de ser este? yo entré a vender acá y ¿qué pasó? ya este ese rebote me sacó a mí un par día entonces claro si fui tan afortunado de entrar acá pues buenísimo pero la mayoría de las veces los movimientos extendidos en velas lo llevan a uno a ser el último en el trabajo esa y vuelvo y repito perseguir el precio es el peor error de los traders porque si fuera así si fuera tan sencillo pues nada o sea yo no hago ningún curso de nada yo no simplemente miro que hayan velas verdes hayan velas rojas si hay velas verdes bueno hay gente que los pone azules pero bueno velas alcistas pues entro a comprar y se ven las bajistas entro a vender y sencillísimo y todos pues los volvemos millonatis con el trade pero no es tan sencillo ¿vale? tengan muy en cuenta que no es tan sencillo bueno por acá está llegando muchísima gente bienvenidos a todos vale entonces como se pueden dar cuenta solo les pongo ese Fibonacci para que interpretemos que esto efectivamente no pero ustedes a ojo pueden ver que eso no pasa o sea el rebote no fue profundo fue ordenado yo simplemente digo pues toda esta caída esta pequeña corrección es imposible que sea profundo mientras que por ejemplo les quería mostrar ahora sí que me puedo ir a la plataforma vamos a ver entonces a identificar rebotes profundos en el marco diario del euro dólar esta fue una tarea que yo le puse a un alumno la semana pasada o ante pasada le dije busque rebotes o retrocesos ordenados y profundos en el activo que quiera pero en el marco entonces vamos a empezar vamos a contar esto como nuestra primera zona de caída este pico del euro dólar fue lo que nos generó una tendencia bajista en el marco diario aquí vemos la formación para los que saben un poco más de un hombro cabeza hombro una formación de cambio de tendencia y el activo empezó entonces a caer para los que no saben lo de hombro cabeza hombro vamos a hablar no sé si es en el siguiente webira pero estamos pronto a hablar de ese tipo de informaciones y por qué son tan importantes pero bueno vamos a tomar entonces el activo desde este pico en este pico el activo empieza a caer y miren que aquí hace su primera corrección el activo cae hace su primera rebote por qué porque está haciendo alcista es un rebote alcista y ustedes bueno me pueden escribir en las preguntas que creen que este rebote este primer rebote vamos a ponerlo acá tiene esperen borramos esto y volvemos a ponerlo porque está muy muy feo un momento por favor entonces vamos a medir la caída desde acá toda esta caída el activo rebota ese rebote ustedes lo considerarían profundo u ordenado entonces pueden ponerme en la zona de preguntas después de tres velas del mismo color ya hay que tener precaución si se quiere entrar correcto después de tres velas algunos operadores lo consideran después de cinco pero después de tres velas es lo más prudente es esperar una corrección puede ser en tiempo que no lo hacemos visto o puede ser en precio que son las que estamos viendo ahora eso es mi consideración osmin me dice que es ordenado correcto el rebote en este caso fue ordenado eso que me dice a mi como trader me dice oiga en cualquier momento esto se desarrolla porque yo sé que tiene una tendencia bajista el activo efectivamente se desarrolló y miren como aquí vuelve y rebota pero este rebote ya no es ordenado este rebote ya fue profundo aquí es donde ya uno tiene que entrar a entrar digamos que entrar a tener muchas más consideraciones como la tendencia los niveles de sobreventa los resistencias los soportes y uno se da cuenta y dice bueno a ver ya no pues el rebote fue ordenado profundo a mi no me gusta tanto a mi personalmente no me parece que me gusta más operar los ordenados pero pues si se dan cuenta del activo pega en esa línea de tendencia que se forma y después continúa cayendo porque su tendencia era bajista y como la tendencia es algo que más yo le tengo que prestar atención pues el activo cayó efectivamente cayó muy 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 bien hasta una segunda zona de soporte entonces eso pues ya es un tema digamos un poco más avanzado requiere digamos de conocimiento sobre anatomía de velas tendríamos que haber visto que aquí se presentó una cola de techo pero pues bueno o sea no vamos a hablar de eso en este tema porque no quiero confundirlo sencillamente este segundo rebote fue profundo entonces vamos a poner acá un ap de profundo viene y vuelve a ser un rebote claro no lo contamos con el primero o sea si lo contáramos acá pues entonces todos habrían sido ordenados cada uno va formando uno distinto entonces primero con respecto a este segundo con respecto a este tercero con respecto a este este tercero genera muchas dudas porque uno dice bueno a ver espere esto como que sí como que no yo lo hubiera considerado ordenado me parece que está en el 60% exacto si no sé si me ven si estoy loco si alguien me diga no eso es el 80 90% para mí esto y lo que pasa es que yo tengo mi fibonacci desconfiguradísimo porque con eso me dio la relación riesgo-beneficio entonces no podría trabajar pero para mí y soy muy malo en matemáticas entonces me iré pips acá me daría pena pero entonces este rebote me parece a mí que es ordenado y si yo lo considero ordenado pues que me puede decir este tercer rebote entonces es ordenado y ahí yo tengo muchas oportunidades de entrar a vender el activo a entrar en una short sell o venta en corto y miren que bien se verá viene y hace un cuarto que este pues indudablemente parece que es un poquito profundo finalmente el activo pues con respecto a este parece muy profundo entonces vamos a ponerlo cuarto vamos a poner una P finalmente por más de que fue profundo terminó cayendo hasta sus mínimos o sea el activo logró unos unos precios mínimos y finalmente en una zona de soporte pues rebote ahora si ustedes se acuerdan en la última clase yo les decía que esta línea de tendencia bueno en la última no pero creo que en la penúltima esta línea de tendencia tenía dos opciones respetarse y seguir cayendo o vulnerarse e inmediatamente subir si no fuera un breakout failure miren que la línea de tendencia se vulnera después de un rebote vamos a borrar todo esto y lo miramos el activo viene hace un retroceso supremamente ordenado que si este es el 100% y este es el 0% eso no fue ni el 15% supremamente ordenado el retroceso rompe la línea de tendencia y que habíamos hablado de los breakouts de línea de tendencia es que un breakout tiende a ser que el activo cambie inmediatamente su tendencia y empiece en este caso a tener una etapa al sistema y efectivamente tuvo una etapa muy muy alcista ahora también favoreció mucho el tema de la guerra comercial con China y Estados Unidos ha hecho que los activos se descontrolen todo el tema del Brexit también ha hecho sobre todo las divisas sufren muchas consecuencias pero si ustedes me preguntan cuál sigue siendo la dirección en marcos mayores de la Europa yo les digo que es bajista esto por eso es que yo no percibo velas si yo digo acá no es que ya hay muchas velas verdes entramos a comprar estoy entrando en contratendencia porque los marcos mayores a mí me dicen que no es así si quiero tener un poquito más de seguridad para entrar en un contratendencia porque recuerden que los contratendencia no están netamente prohibidos ¿qué debería ser? la subida empieza desde acá ¿cierto? o bueno desde acá porque este es el primer rebote yo esperaría que el activo empiece a hacer velas rojas digamos que haga una que haga dos que haga dos que quieran haga un rebote ordenado ojalá en este soporte digo ojalá porque no es una condición necesaria y si hace un rebote ordenado ¿qué sería lo más probable? pues que el activo empiece a buscar su siguiente nivel de resistencia ¿por qué no debería entrar en el activo? me preguntan acá ¿por qué no debería entrar en el activo a comprarlo? buena pregunta vamos a ver esto ustedes saben que yo no negocio marco diario yo negocio marcos más pequeñitos si yo me voy a cuatro horas pues ahí ya inmediatamente les respondo su pregunta este activo ya presenta un nivel de sobrecompra y sobre todo de extensión en velas el activo ya hay muchas velas verdes ¿qué necesitamos? pues que el activo empiece a buscar nuevamente su media móvil de doscientos y pierda esa sobrecompra vamos a ver si en H1 también está sucediendo esto ¿sí? efectivamente en los dos marcos de tiempo H4 y H1 hay sobrecompra ahora si ustedes se dan cuenta en H1 el activo acá en este punto en este punto hizo un rebote ordenado mirenlo sube esto más que un rebote es un patrón de continuación pero bueno vamos a tomarlo como un rebote rebota absolutamente ordenado y empieza a subir pero porque en este punto no era tanta la sobrecompra que tenía incluso ni siquiera tenía sobrecompra ya por más de que aquí lo haga ya habría sobrecompra y la probabilidad de que ese rebote ordenado falle es bastante porque la sobrecompra es más importante que el rebote o sea todo tiene su importancia tendencia después sigue sobrecompra y después sí la profundidad el rebote que sería lo más normal que el activo hiciera aunque esto no es una esto no es obligatorio pero lo más normal sería que el activo hiciera una un rebote profundo que me diga que en el momento de seguir subiendo probablemente se va a detener bueno van teniendo preguntas hasta el momento por favor si las van teniendo me las van haciendo voy a mirar acá es casi el 50% ¿usas ondas de wave? no yo no uso mira el único indicador que yo trazo en mis gráficos es el promedio móvil simple de 200 observaciones que lo pueden ver acá ese es el único indicador que le pido digamos a a MT4 que me digamos que me ponga porque no me gusta usar la metodología de indicadores y en el primer webinar hablo de esto hablo de de por qué no lo sirve vale entonces por qué les decía que sigue siendo bajista el activo porque miren que en semanal está llegando acuérdense que ahora retomemos líneas de tendencia que nos marca la línea de tendencia la posible finalización de la corrección del activo el activo venía subiendo probablemente esto es esto es en términos de tendencia el activo en esta zona se detenga finalice su corrección y empiece a caer ahora viene con mucha fuerza el euro eso es cierto eso es algo que hay que tener en cuenta y estamos ante un escenario fundamental desde guerra comercial que pues dificulta las pues los patrones técnicos y lo que debería o no pasar entonces si el activo se lleva la resistencia la línea de tendencia y la resistencia pues ya yo tomaría un tinte más al sister pero si la respeta pues yo diría que el activo debería seguir en su etapa bajista incluso esto sería una oportunidad para abrir una lengua de experimento midamos esto como un rebote el activo acá empieza a caer y este rebote hasta el momento parece muy ordenado hasta el momento lo que pasa es que no sabemos si ya finalizó también tiene dos condiciones se enfrenta a una línea de tendencia de marco semanal en que el marco semanal ya es un marco de referencia y a una fuerte resistencia marcada por esta zona de valles entonces si me piden mi opinión yo creo que aquí el activo se va a detener y probablemente inicie una etapa bajista ahora ¿cómo opero eso? estamos en semanal estamos muy lejos de los barcos pequeños y yo no me puedo saltar de semanal a una hora pero ¿cómo debería operar eso? lo primero que debo hacer si soy una persona sumamente conservadora es irme al marco diario un momento por favor entonces me voy al marco diario y digo no bueno acá el marco diario es absolutamente alcista ya aquí hay una desalineación en múltiples marcos de tiempo mensual es bajista semanal es bajista pero diario es alcista si yo soy conservador debería esperar a que el activo empiece a caer y ojalá hiciera un rebote ordenado en ese primer rebote ordenado yo podría tener una muy muy alta certeza de que el activo va a continuar con su tendencia bajista y que va a ser muy pero muy bajista ahora si soy un poquito más arriesgado si me gusta más digamos no tener todos los marcos de tiempo alineados y demás que no estoy diciendo que esté mal pero eso depende de cada perfil de inversión pues me voy al marco de cuatro horas le trazo una línea de tendencia que como se pueden dar cuenta el activo está sobrecomprado no solo contra medida de movil sino contra línea de tendencia espero a que el activo la rompa y posteriormente después de la ruptura haga entonces un retroceso perdón un rebote un rebote ordenado y me permita negociarlo a la baja este tema lo tocan y créanme he visto que los grandes los verdaderos traders los verdaderos mentores de inflaciones tocan mucho este tema los pivots los mínimos mayores y los máximos menores no los nombro así acá porque si no los empiezo a confundir y yo al principio cuando vi este tema decía mínimo menor mínimo máximo mínimo máximo me confundía mucho por los nombres sencillamente tómenlos como correcciones y rebotes entonces si el activo va cayendo el activo hace un rebote que le permite volver a seguir cayendo y si el activo va subiendo el activo corrige o hace un retroceso que le permite seguir subiendo esa sería la operativa para el euro dólar si es que yo quiero continuar con la tendencia bajista con los marcos mensuales semanal ahora si yo me quiero ir a lanza necesitaría entonces que existiera un rebote ordenado en el marco diario como te los mencioné anteriormente vale sin embargo recuerde que yo siempre soy muy digamos cansón con este tema pero yo trato de seguir la tendencia entonces yo que preferiría que el activo pues entrar cuando me dé una oportunidad bajista porque eso me va a dar muchas más probabilidades de que el activo siga cayendo y pues a mí me gusta ser muy responsable con lo que digo en estos webinars porque no puedo venir acá a decirles eh quitamos esta línea no puedo venir acá a decirles entonces que porque el activo ya está subiendo entonces no va a parar de subir bien vamos a ver si hay más preguntas por acá vamos a ver si hay más que se ha respondido listo perfecto entonces vamos a otro activo y vamos a verificar esto miremos un activo muy controversial que ha sido la libre esterlina contra el dólar americano el tema del Brexit es el que está ocasionando todo esto incluso me llegó un mensaje de la plataforma donde yo pero que decía que les había les había tocado bajo el spread el perdón el spread no sino el apalancamiento porque pues estaba muy pero muy volátil el tema por el Brexit y pues eso se puede ver de la siguiente manera cuando un activo es bajista sus rebotes tienden a ser ordenados miren que el rebote que presentó era libre en el marco semanal en esta zona de soporte pues que bueno ya incluso también había alcanzado mínimos históricos esto también ya es un aspecto gubernamental de tenerle de ponerle fuerza a la moneda porque no pueden dejar que llegue a cero ya estaba muy bajista estaba alcanzando mínimos históricos pues hace un hace un primer rebote que parece cuando usamos el lápiz entonces hace el rebote que pareciera ordenado si tomamos en cuenta esta caída hace el rebote aquí mucha gente dijo esto puede llegar a caer y estaba haciéndolo muy bien lastimosamente y por temas fundamentales no siguió cayendo sino que empezó a buscar su línea de tendencia muchos me preguntan entonces esa línea de tendencia ya se volvió no porque no acuérdense que las líneas de tendencia igual que los soportes y las resistencias no son un nivel exacto son una zona si alguien acá me dice es que eso ya se ve vulnerado eso fue una ruptura fallida se rompió pero finalmente el activo volvió a ubicarse no sé si vaya a pasar lo mismo acá pero yo preferiría ver una ruptura mucho más directa y después de esa ruptura que el activo haga un patrón que sería entonces en este caso un rebote ordenado porque este sería el 100% y este el 0 que no excede al 60% y posteriormente iré a buscar el activo al antes si ustedes aprenden a dominar este tema creanme que van a mejorar muchísimo su trading porque es algo para mí es el único patrón que me gusta negociar o sea si yo estoy obviamente reviso los activos en múltiples marcos de tiempo y me gusta un activo al alza o a la baja yo busco un rebote un rebote ordenado o un retroceso ordenado dependiendo del tipo de negociación que quiera abrir vale entonces tengo muy muy en cuenta eso y miremos acá por ejemplo el tema de los de la libra miren que la libra el comportamiento de los rebotes en este caso de los rebotes fue muy profundo el activo sube hace un rebote absolutamente profundo eso casi que es el 100% pero sigue subiendo hace un segundo rebote también profundo y pues aquí fue donde se fue como una esto le llaman cuando hacen este tipo de velas le llaman la espada de bueno del del maestro de Star Wars porque pues lo dibujaban por acá muchos traders le ponían la espada y claro pues la luz verde era la velota que hacía el activo porque digamos este estos dos rebotes que fueron profundos tuvieron esa continuación al sistema eso se debe a muchos factores digamos que principalmente la tendencia pero en este caso la tendencia bajista entonces eso no es válido segundo pues el tema de la sobreventa que ya estaba muy exagerada pero para ser muy sincero yo también me inclinaría a pensar de que la libra estaba en mínimos históricos y pues los gobiernos no pueden permitir creo que el único gobierno que le conviene que su moneda se siga devaluando es a China con su yuan pero pues el caso de la libra esterlina un gobierno como el inglés no va a permitir que eso pase sobre todo cuando esta moneda pues sigue siendo de las más fuertes a nivel mundial ustedes pues la comparan por ejemplo con el peso colombiano saben que una libra son como cuatro mil cien pesos creo que está en estos momentos más que el euro y pues muchísimo más que el dólar vale entonces es muy importante tener todo esto en cuenta les recuerdo mucho este tema de los rebotes ahora importante esto sirve en activos que tengan etapas con tendencia si estamos ante una tendencia alcista sirve si estamos ante una tendencia bajista sirve no importa si van a abrir contra tendencia o no pero si ustedes están entre etapas laterales probablemente no les sirva de nada en etapas laterales ningún patrón efectivamente ningún patrón funciona porque pues una etapa lateral puede durar mucho tiempo puede durar un día un mes un año lo que sea vamos a mirar a ver si hay más preguntas de verdad si tienen si no les quedó algo claro con este tema si quieren que realicemos nuevamente otra cosa por favor me escriben que luego le vamos a revisar ahora bueno me decían al principio del webinar del australiano cogió fuerza me acuerdo que era la afirmación perfecto si cogió fuerza estamos en todos los ciertos pero mira que la tendencia sigue siendo absolutamente bajista y si nos vamos a un marco como el marco semanal y le damos zoom vemos que el activo es que esta línea de tendencia me gustaría mostrarla y ya les explico por qué esto para mí es una ruptura fallida porque finalmente el activo estos dos picos miren como lo respetan yo lo había trazado acá pero me parece que esta sería un breakout failure la ruptura que no se cumplió o se terminó de cumplir entonces la verdadera línea debería estar trazada este pico este otro pico y este otro pico que también tiene una zona de resistencia importante en este momento el activo estaría tocando acá esa línea de tendencia puede que inmediatamente retroceda o puede que haga un breakout yo me inclinaría por estas dos opciones no les hablo de un breakout directo porque siento que el activo en marco mensual y en marco semanal es absolutamente bajista espero no estarme equivocando pero yo pensaría que el activo la probabilidad aún es que sea muy bajista esta línea tendríamos acomodarla sería más o menos acá aquí ya estaría haciendo el breakout pero yo ahora esto es una opinión personal pues me inclinaría a pensar que eso va a ser fallido que todo este tema es por los fundamentales que todo este tema es por las noticias y demás pero que finalmente el activo va a continuar teniendo una dirección bajista porque la tendencia prima en este tipo de movimientos bien aquí me queda difícil evaluar los aspectos que estábamos viendo ahorita en los rebotes y retrocesos sencillamente quería entrar al activo porque pues me lo pidieron al principio que lo mirara que había cogido fuerza sin embargo si van a operarlo pues lo primero que deben ver es que está en sobrecompra si la sobrecompra es extrema recuerden que estos movimientos no son normales esos movimientos de mercado no son normales sin embargo si yo quisiera revisarlo no estoy diciendo que yo hubiera hecho esta operación pero si yo hubiera operado a la alza pues miren que aquí tenemos un primer rebote ordenado entonces primero ordenado no superó para nada el 60% creo que eso ni siquiera es el 20% y si no alcanzamos a entrar ahí pues tenemos un segundo y el segundo efectivamente también es un rebote ordenado no estábamos ante sobrecompra yo no hubiera hecho esta operación solamente les explico porque para mí el activo es bajista y no me voy a encontrar tendencia pero solamente quiero explicarles que si alguien hubiera querido entrar estas habrían sido oportunidades rebote ordenado rebote ordenado ya este si digamos hiciera un tercer rebote ordenado pues tendría demasiada la sobrecompra y eso ya me limita la operación a que pierda primero la sobrecompra y posteriormente yo buscar una operación transista ¿vale? entonces hay que tener muy en cuenta eso si por algún motivo me preguntaste disculpa a mí que ahora no me acuerdo tu nombre si me preguntaste porque querías entrar en el australiano porque tiene fuerza transista pues yo te recomendaría que si lo vas a hacer pues al menos esperes una pérdida de sobrecompra es decir una pérdida del alejamiento del promedio móvil simple el SMA de 200 observaciones bien vamonos a revisar bueno la que había pasada habíamos bueno el webinar pasado habíamos visto creo que era el canadien sí como el euro la libra era australiano y el neocelandés están tan alcistas que son los pares direccionales pues los pares donde el dólar está como nominador y no como denominador pues deben o deberían estar cayendo y efectivamente eso está ocurriendo sin embargo esto no es una razón para yo buscar ventas tenganlo muy pero muy en cuenta el activo sigue siendo demasiado alcista si ustedes lo ven en el marco mensual está testeando una línea de tendencia alcista en marco semanal también lo está haciendo esa línea de tendencia miren la importancia de la línea de tendencia el activo está realizando tal vez corrección bajista y esto no deja de ser un rebote hasta el momento bueno ya esto creo que ya se fue como a profundo pero no me importa tanto que sea profundo ¿por qué? porque lo uno con la teoría de Charles Dow la línea de tendencia es alcista y yo puedo buscar una operación de compra hasta este nivel ahora hay que esperar a que se calmen las cosas hay que esperar a que los fundamentales sobre todo con el tema de Chira pues se calmen porque si no entonces las cosas puede que no salgan también ya pues eso eso sí ya es que Trump no le no le no le por levantarse a poner tweets de que va a poner más a la ansiedad y si no si me preguntan acá por qué rompió esta línea recuerden que esta línea de tendencia secundaria y sencillamente está haciendo un acercamiento a su línea de tendencia primaria si yo quiero tener una confirmación de que efectivamente va a ser bajista lo mejor sería que rompiera su línea de tendencia primaria en marco semanal o en marco mensual e hiciera un patrón bajista y eso pasa ya podemos entrar ante una posible etapa bajista todo esto de tema del trading requiere de confirmaciones o sea si ustedes si ustedes no no tienen una confirmación en los marcos en los diferentes marcos de tiempo lo mejor es no operar por operar recuerden que la paciencia en este negocio es clave quería mostrarles algo acá que estaba viendo si se dan cuenta cuando el activo estaba muy ansista aquí hizo un rebote sumamente perfecto ordenado creo que eso no siquiera es el 50% y miren cómo después de ese rebote hace la espada de Yola vela de rango amplio que llega hasta su nivel de resistencia de esa operación no habíamos hablado la semana creo que antepasada no me acuerdo pero la hablamos y yo pronostiqué que en ese mínimo mayor en ese rebote ordenado el activo iba a subir con una vela de super rango amplio porque la tendencia era alcista y porque era una gran operación la probabilidad de una operación de esa supera el 80% recuerden que este negocio siempre hay que ir con la probabilidad o sea yo tengo que estar a favor de la probabilidad y no en contra y si estoy a favor de la tendencia y uno de los conceptos que yo le estoy dando pues aumento la probabilidad de tener éxito no importa miren la vez pasada veía una unos mis maestros que me enseñaron acciones los admiro mucho decían si yo no sé manejar 10 dólares yo no puedo manejar un billet así es así si ustedes entran a trading con 10 dólares y no lo saben manejar y dicen ah pues es que yo no los manejo bien porque es que esos 10 dólares si tuvieran mil si los manejaría bien eso es mentira si manejan mil dólares bien pueden manejar una cuenta de 50 millones de dólares perfectamente pero si entonces piensan que por entrar con poco dinero porque pues yo sé que la situación es la mayoría de gente en el mundo hoy en día que entran trading no va a ser entrar con 100 mil dólares sino entrar con unas cuentas pequeñas pueden ser 10 dólares 50 dólares 100 dólares no sé eso depende de cada perfil pero va a ser ah no es que yo pierdo es porque claro yo arriesgo con base en 10 dólares que no me interesa mucho eso es mentira no tienen que aprender a manejar 50 dólares para manejar mucho mucho más dinero y si no entonces uno no está preparado para hacer trading es así por eso les recomiendo mucho que no se guíen por las cuentas demo en las cuentas demo no existe la psicología bueno si existe pero siempre va a ser perdido no me importa gané pues me siento muy bien igual súper bien y a la hora de pasarme lo real la mayoría de gente que le va bien incluso tuve un compañero que me decía miren por favor solamente de mi clase de psicología yo ya sé de trading ya sé análisis técnico pero no la logro dominar y en un webinar vamos a hablar de ese tema que tal vez es el 90% del trading se compone de emociones miremos también habíamos creo que visto el yen ah bueno es que en el yen si les quiero decir algo que me encanta el yen recuerden que yo les dije está rompiendo esta línea de tendencia está tomando nuevamente un tinte alcista es la única moneda que teniendo el dólar como dominador no está no está siendo bajista como por ejemplo el canadiense y el franco y miren que está haciendo un posible rebote ordenado lo medimos desde donde desde acá este sería mi 100% aquí llega el 0 y esta caída pues hasta el momento es como el 40% va acá es como el 10% pero si cae acá que sería mi con que complemento mis caídas con los soportes los soportes deberían frenar esa caída frenar ese rebote perdón y lo harían ordenado si mi primer rebote es ordenado después de una ruptura en línea de tendencia bajista unida por uno dos picos pues lo más probable que es que el activo se desarrolle hasta su siguiente resistencia para eso me sirven a mí todo el tema de rebotes y retrocesos un maxime cuando son ordenados les voy a dar un tip acá siempre es mejor operar el primero segundo o máximo el tercero eso solamente lo hablo en mi curso de trading pero bueno se los doy acá si van a operar esto el primero segundo o tercero es lo mejor ya el cuarto o quinto pues trae muchos más problemas si miramos entonces listo un retroceso este por ejemplo miren como fue ordenado esto es el 100% esto es el 0 y esto pues no llegó a ser ni siquiera el 60% retroceso ordenado que hace que el activo caiga de una muy buena forma no siempre los activos caen haciendo retrocesos o suben haciendo rebotes son simplemente patrones estadísticos y de probabilidad que me facilitan a mí hacer inversiones entonces si me preguntan cuál sería una buena inversión para el YED yo estoy esperando personalmente estamos a jueves ojalá viernes no sé yo siempre hago mis cuentas en la cabeza viernes lunes martes el activo caiga toque este nivel y que el martes en la sesión asiática o europea ya que sería ya miércoles acá en Colombia me dé una muy buena operación al SIS ahora si sea el martes no importa si sea el jueves tampoco importa solamente que yo me hago cálculos en la cabeza para tener presente los activos e ir los monitoreando puede que incluso mañana mismo viernes caiga y me daría la operación pues para el lunes en la mañana eso si hace eso ya saben cuál es mi hipótesis el YED es absolutamente el SISTA en marcos mensuales ya tiene un tinte el SISTA aunque estaba un poco lateral y podría seguir subiendo hasta su siguiente nivel de resistencia y me daría una excelente oportunidad de compra si hace simplemente el tema de un rebote ordenado pegando en un soporte y ¿qué revisamos entonces? porque es que todo tiene una revisión esto es de revisar todas las cosas todo lo que hemos visto me voy a cuatro horas y ¿qué pasa? hay sobrecompra ¿cómo se pierde la sobrecompra? pues el activo en diario cae va a tener que caer en H4 y se va a acercar a su media móvil de 200 no sé si la vaya a tocar pero al menos va a hacer un acercamiento cuando lo haga ¿qué espero yo? es que el activo empiece a subir haga un rebote ordenado y en H4 o H1 el marco que opere pues abre una posición de compra por acá con un stop loss por acá siempre entre con stop loss por favor y busca que se desarrolle de esta forma bien siempre en ocasión riesgo o beneficio que mínimo sea del 2 a 1 dos veces el riesgo que voy a asumir si estoy arriesgando 100 dólares mínimo debo ganarme 200 si arriesgo 100 para ganarme 100 no estoy haciendo nada incluso hay gente que arriesga 100 para ganarse 30 esa gente sí eso nunca les va a resultar en nada si arriesgan 100 para ganarse 30 entonces ganan tres operaciones y en la cuarta perdieron todo todo porque se habían ganado 30, 60, 90 y entonces en la cuarta perdieron estar en negativo 10 entonces la relación riesgo-beneficio ante todo bien entonces vamos finalizando con algunas preguntas por favor que tengan aclaraciones que quieren que les hagan este tema les repito es un tema muy pero muy apasionante a mi la verdad me costó entenderlo no les voy a mentir si me costó entenderlo al principio me confundía mucho era como que no entendía como así que el activo cae para después subir pero con la práctica esto finalmente requiere es una cosa práctica pues fui cogiéndole el tiro y la verdad bueno para los que no son colombianos aquí decimos mucho así cogiéndole el tiro significa fui cogiéndole experiencia fui cogiéndole práctica me fui volviendo 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 y pues ahora es lo que les digo es el patrón de compra o de venta que más utilizo en todas mis operaciones y sobre todo utilizo en temas de análisis análisis técnico si alguien me pregunta ¿qué opera usted? yo veo rebotes ordenados y retrocesos ordenados nada más que me guío por muchísimas otras cosas más sí pero a la hora de abrir una operación solamente me baso en eso bien entonces veo que no tienen preguntas espero que les haya quedado sumamente claro si no repitan la presentación lo que les digo queda grabada en TICMIL en la página de YouTube y recuerden que si tienen preguntas pueden escribir a entrar a TICMIL.com en español en español o el blog de TICMIL o a soporte y también pueden seguir a TICMIL en Facebook recuerden que yo estoy dando estos webinars martes y jueves 7.30 de la noche duran una hora y algo pues o sea a mí me parece que es muy bueno pues doy una linealidad con los temas entonces vamos siguiendo tema por tema y no dejamos todo como al aire como un día hablamos de soportes otro día hablamos de un tema sumamente avanzado sino que tocamos o sea si yo les doy este tema de primero en el primer webinar pues ustedes van a decir no no entiendo nada tienen que conocer sobre soportes resistencias líneas de tendencia y demás entonces nos vemos el próximo martes les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron les mando un saludo a todos los que están en Colombia y fuera de Colombia y espero les haya gustado mucho nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias a todos que estén muy bien gracias por ver el próximo martes